Esto es Desayuno de Campeones Bienvenidos a una edición más de Desayuno de Campeones en una época un poco complicada para el deporte un tema que ha causado eco en todo el mundo y antes de empezar precisamente el coronavirus estamos aquí hoy con Miguel que está a un metro de distancia Miguel creo que estamos a buena distancia y como a 700 kilómetros de distancia tenemos a Miguel Ramos Miguel ¿cómo te va? creo que hasta un poquito más de 700 kilómetros aquí con el set recién instalado desde la bella ciudad de Monterrey, Nuevo León creo que esa es buena distancia para mantener con Miguel más allá de 700 kilómetros para que no nos interrumpan Sí, hablábamos, se hablaban los especialistas de tener un distanciamiento social y qué mayor distanciamiento que venirme al mero cerro de la silla Sí, y más por ejemplo con los elementos más tóxicos sí hay que tener a más kilómetros como Miguel Sí, por eso me alejé de ustedes precisamente lo mismo me prohibió el doctor a mí Y aunque para hablar de distancias y de un poco de alejamiento vamos a unos 9.000 kilómetros más o menos de distancia con España porque hoy tenemos un invitado aquí en el programa gente que estimamos, un amigo, un colega Diego Campoy Diego, ¿cómo estás tú precisamente viviendo una situación complicada? ¿O cómo la catalogarías? Primero que nada, un saludo desde acá, desde México, Diego ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para México Os echo de menos, he echo de menos aquellos fabulosos días en Qatar con Campi como chofer ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Sí, sí, cuando estuvimos a punto de morir Pero bueno, por aquí, días un poco extraños la verdad, yo llevo 6 días encerrado en casa porque además tuve la fabulosa suerte de visitar Bérgamo justo cuando estalló todo estuve allí para grabar con Atalanta y con el Papu Gómez y justo estalló todo allí y nada, tras eso volví a Madrid y ya empezó a salir todo el estado de riesgo tuve que volverme a casa de mi familia y aquí llevo 6 días sin ver el sol pero bueno, ahora os contaré un poco más conforme a lo que me preguntéis Exactamente, Nodio Precisamente en España, en Italia donde empezó todo acá, bueno, allá en Europa y donde precisamente se agravó por así decirlo el asunto y se empezaron a tomar medidas como esas como un aislamiento que mencionas Cuéntanos un poquito esa experiencia Tú vas a Bérgamo a un partido de la Champions creo que era y sucede todo esto que también fue como inmediato o sea, en cuestión de semana ya era un tema de seguridad nacional Sí, sí, yo voy justo después del partido de Champions jugaba Atalanta contra el Valencia el miércoles y yo llego allí el jueves para volver el lunes para estar unos días en Bérgamo grabar con el Papu Gómez y ver un partido de Atalanta y estando allí el propio viernes creo que era viernes 20 de febrero salta todo el tema del coronavirus y se cancelan los partidos de Serie A allí la situación era de tener mucho peligro de hecho no sabíamos ni si íbamos a poder volver a España por si cerraban el espacio aéreo finalmente volvimos y al llegar a España pues bueno tardó un poquito más en llegar el virus pero ahora la situación está más o menos a la altura que cuando en Italia habían pasado tres o cuatro días que es lo que ha pasado aquí así que nada ese ha sido mi recorrido dos zonas de riesgos y ahora pues mi habitación Oye Diego ¿qué tal? Saludos soy Miguel Ríos después de aquella experiencia de fiesta en el Mundial de Clubes y todo eso que vivimos por allá tan buenos tiempos y ahora pues volvernos a saludar en tiempos complicados para el deporte pero de todos modos con muchísimo gusto de saludarte desde acá una pregunta tú llegas ahí regresas a España y ¿quién es quien te recomienda guardar esta distancia o aislarte en estos días? ¿fuiste y te consultaste con un médico? ¿viste a través de medios de comunicación esta recomendación? ¿cómo fue esa experiencia? Bueno Miguel ¿cómo estás? Aún me sigo acordando de que me dijiste que estaba invitado a una carnita asada en tu casa en Guadalajara claro que sí ten cuidado que me la cobran no sabe ni prender el carbón Miguel Ríos ten mucho cuidado ten mucho cuidado ¿qué pasa en la cuarentena Diego? yo creo que sí, sí, sí a ver si en dos meses lo que me preguntabas Miguel yo al haber estado en una zona de riesgo como es Bérgamo y luego Madrid que también se convirtió en zona de riesgo además cogiendo transporte público allí en Bérgamo haciendo turismo y demás nadie me dijo quédate en casa hasta que ahora y ya el gobierno tomó medidas pero yo sí que dije creo que es hora de ser un poco responsable y de aislarnos y bueno intentar tener el menor contacto posible sobre todo con gente mayor porque como bien sabe todo el mundo que esté escuchando este podcast el mayor problema es la gente mayor de 50 años más o menos entonces yo puedo tener el virus no tener casi síntomas pensar que estoy normal seguir yendo a trabajar seguir haciendo vida normal y al mismo tiempo estar contagiando así que decidí quedarme en casa y bueno pues aquí sigo aburrido Diego soy el otro Miguel este te pregunto sabemos que se han estado tomando diferentes medidas en diferentes partes del mundo digamos que de acuerdo a la ideología o a la cultura de cada país es la manera de reaccionar o las medidas que se van tomando paulatinamente porque esto es algo nuevo para muchos este algo que se ha escalado a niveles que probablemente al menos en lo que hemos vivido nosotros no nos había tocado como como viste tú o como estás experimentando tú la reacción de acuerdo a la cultura que se vive en Italia España no sé si sea una manera de reaccionar similar de lo que tú viviste en Italia a lo que estás viviendo ahora en España desde tu punto de vista qué tan bien están reaccionando tanto las autoridades como la ciudadanía qué tanta responsabilidad social estás tú experimentando en esta situación que te está tocando vivir por allá bueno pues responsabilidad de las autoridades bien porque creo que era necesario tomar estas medidas son medidas que bueno que a todos no nos gustan porque tienes que dejar de hacer lo que haces o hacerlo de una manera diferente desde casa pero al final lo primero es lo primero y luego medidas de responsabilidad social mal porque hay mucha gente que sigue saliendo a la calle ahora ya no tanto porque ya se ha grabado el asunto aquí ya hay cerca de 10.000 contagiados o sea que ya la gente se lo está tomando más en serio pero hay mucha gente que cuando dieron la cuarentena se pensaba que era vacaciones que salía a la calle igual que los niños estaban en el parque y es momento de tener responsabilidad todos porque como os digo o sea el virus lo dicen muchos doctores es un tema más que de curarse de tener responsabilidad porque si al final no se contagia se acaba pasando y listo y cuantas menos víctimas hayas mejor pero si se sigue haciendo vida normal se va a seguir propagando y no va a haber manera de pararlo porque se van a colapsar los hospitales oye Diego en ese tema por ejemplo acá creo que van 80 casos 100 casos 82 menos de 100 ok menos de 100 acá Diego y en ese sentido pues precisamente no hay como mucho pues temor todavía como dices esa importancia y que tú todavía pues hablas acá en México y no conocemos a alguien cercano que lo tenga en su caso si es así ya tan radical que tú dices yo conozco que el vecino el de enfrente el de la tienda no sé tiene es así o como es ese tema de la percepción de cómo sabes que alguien ya tiene este virus de la cercanía ajá en tema de cercanía precisamente Diego bueno a ver aquí o sea en porcentaje no es algo exagerado porque como os digo estamos cerca de los 10.000 contagios y la población de España es de 46 millones de habitantes con lo cual en porcentaje no es mucho pero el tema está más que en la cercanía en que 10.000 personas enfermas y 10.000 personas que necesitan asistencia sanitaria ya es muchísimo para los hospitales y se colapsan los hospitales y hay otra persona que por lo que sea tiene un accidente de moto no la pueden llevar al hospital porque ya está colapsado entonces el tema está ahí y en cuanto a personas que lo tengan que yo conozca pues justo un colega de profesión que es narrador fue a Bergamo unos días antes que yo para narrar el partido de Champions que decías antes en la Atalanta Valencia y volvió y dio positivo y nada he hablado con él un par de veces y es bueno yo vaya ingresado en el hospital bueno más que ingresado aislado porque no necesita mucha asistencia pero lleva aislado allí un par de semanas y nada lo que me comentaba es que él estaba más o menos bien tuvo un par de días fiebre es un hombre de 43 años o sea que tampoco es que sea muy muy joven y aún así los efectos no han sido muy duros en él pero esto al parecer es muy versátil o sea a uno le puede afectar más a otro menos y sobre todo es que es muy duradero el chico lleva aislado eso 14-15 días y todavía no no ha dado negativo en las pruebas y hasta que no le van a dejar salir ok oye Diego este bueno hoy nos nos sorprenden con la noticia de que bueno ya con tantos eventos cancelados pospuestos suspendidos en este caso bueno acá en México amanecemos con la noticia de que queda suspendida por un año la Eurocopa y la Copa América hasta el próximo año se va a disputar cuando creíamos que íbamos a ver en un lapso de un mes dos meses ya otra vez que se viniera con una vorágine deportiva de nuevo en este caso del fútbol que es lo que más nos gusta pero pues pues ya estamos viendo que tanto junio como julio pues no vamos a tener la actividad de la Eurocopa y la Copa América en la que nos veníamos saboreando tú cómo ves esta medida yo la veo lógica y necesaria porque al final hay que poner por delante prioridades lo primero es la salud y por mucho que que no nos guste pues hay que aplazarlo en esas fechas entiendo que se jugarán los campeonatos domésticos de cada país hoy el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ha dicho que la Liga se jugará hasta el 30 de junio si no me equivoco con lo cual pues bueno primero va la Liga la Premier la Serie la Bundesliga la Liga y el resto de campeonatos y luego ya la Eurocopa es una lástima pues sí pero al final es lo que hay que hacer y no nos queda otra digamos que el semestre deportivo está siendo suspendido totalmente con estas medidas que se están tomando se habla de comenzar como tú dices a partir de junio incluso a partir de mayo julio algunas algunas de las competencias algunas de las ligas y se están tomando estas previsiones y con el mayor tiempo posible porque esto es algo que realmente no avisó es algo que digamos que lleva si acaso el mes detonado y llamando la atención ahora de las ligas deportivas te pregunto ahora Diego para los aficionados que somos del deporte que nos queda hacer o que nos queda para entretenernos uno en el aislamiento total para tomar precaución pero que nos que nos podemos hacer que nos podemos poner a hacer en nuestras casas ahora que no hay entretenimiento del que solemos tener todos los días que es el deporte cuáles son las medidas que tú estás tomando Diego en este sentido ahora del ocio del entretenimiento bueno Miguel pues yo llevo jugando al fútbol manager unas 30 horas te va a aprender el juego en el ordenador es impresionante el tema voy a llevar a la Sampdoria a ganar 3 champions y bueno yo recomiendo entretenerse con temas de videojuegos con la consola también por si no eres el fútbol manager el FIFA si eres más más friki del fútbol como el buen Carlos Reynoso y como yo que ya sabéis vosotros que nosotros comemos fútbol pues leer mucho mucha literatura deportiva si no hay millones de películas y de series deportivas también escuchar muchos podcasts como por ejemplo este y bueno es lo que es lo que recomiendo yo pero vamos sobre todo tengan preparado hielos para sus ordenadores porque puede salir muy mal el tema oye Diego y precisamente en ese sentido ya no estás diciendo qué hacer o qué estás haciendo ya ahorita que tú estás viviendo esta cuarentena en este aislamiento a la gente de acá de México que todavía digamos insisto lo vemos lejano no lo vemos tan real o sea todavía nos dicen no salgan o como no nos han dicho no salgan ya lo seguimos haciendo qué recomendaciones nos das para la gente que de repente podría llegar a este en un par de semanas tal vez ya estar en este tema de aislamiento en este tema de una prevención ya mayor porque como hemos visto esto se detona en cuestión de días y de 24 a 100 casos a 1000 a 1000 ¿qué nos recomiendas para nosotros que estamos aquí en México que todavía no estamos tal vez tan pues no sé cuál sea la palabra si preocupados o no sé cuál sea la palabra o que lo escuchen de viva voz de alguien que ya está en una situación mucho más grave y que sepan que es algo real que no estamos jugando porque la gente aquí sigue muy terca a no creer o mucha gente muy terca a no creer la gravedad del asunto y se está esperando a que haya casos para realmente actuar a ver yo creo que esto es algo que por desgracia lo vamos a vivir todos en cada país por el tráfico de gente y sobre todo porque es un virus que se contagia muy rápido y que no te das cuenta tú lo puedes tener y contagiarlo sin darte cuenta entonces creo que cuanto antes se tomen las medidas necesarias mejor ojalá que allí no tengáis que vivir lo que estamos viviendo aquí de estar encerrados en casa pero creo que lo mejor para vosotros es que tengáis el menor contacto posible con el resto de gente que seáis muy cuidadosos que tengáis mucha higiene porque al final es lo que os digo lo más probable es que lo vivan todos los países y que esto que nos ha pasado a Italia que nos ha pasado a nosotros que está pasando ahora en Francia también pues vaya a pasar en todos lados con lo cual cuanto antes toméis las medidas que ya se han tomado aquí mejor porque al final menos muertes habrá y menos casos de contagios habrá Diego hablas del aislamiento total en tu casa en tu lugar donde habitas para salir a comprar las cosas que tú necesitas de comida de objetos de higiene artículos etcétera ¿qué tanto problema se está experimentando en el día a día allá en España? Pues no mucho si te digo la verdad aquí yo no he salido a hacer la compra porque como te digo venía de estas dos zonas de riesgo que es mi padre y aquí pues está casi todo cerrado menos los supermercados las farmacias y algunos establecimientos como los bancos para sacar dinero y demás y para entrar al supermercado sí que hay un límite por ejemplo aquí en el de al lado de mi casa que es bastante grande solo puede haber 40 personas a la vez se controla un poco el tema para que no haya mucha aglomeración de gente pero más allá de eso no hay mucho problema los primeros días sí que estaban los supermercados totalmente vacíos que daba muchísimo miedo parecía esto de Walking Dead y luego ya pues empezó a controlar el tema de cuántas personas podían haber a la vez en el establecimiento para no tener contacto entre ellas y no hay mucho problema o sea comida nos falta vamos oye Diego tocando un poquito temas deportivos ahora que sabemos que la Champions va a terminar a finales de junio de este año y viendo que esta Champions no tiene como claros favoritos porque hay ciertos equipos grandes que están pasando algunos problemas tú a quién ves de favorito crees que hay alguna sorpresa en este título de Champions o veremos otra vez a los equipos habrá Champions habrá Champions terminará la Champions no sí ya no parece que el 27 no hay la final no Diego creo que así lo lo sí parece que se va a mover todo yo creo que sí que habrá Champions si se ha suspendido la Eurocopa es para que se jueguen estas competiciones yo creo que Champions sí que habrá y yo la verdad es que veo muy muy bien al Atlético de Madrid porque es un equipo que en Liga lo está haciendo bastante mal pero que solo pierde puntos contra equipos pequeños luego contra los grandes siempre compite y al final la Champions está llena 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 de equipos grandes Atalanta ya es una sorpresa al final creo que están haciendo un campeonato muy bueno también habrá que ver cómo afecta todo este tema porque yo creo que ha sido el club al que más le ha tocado esto del coronavirus y yo veo muy bien tanto al Atlético de Madrid como al Manchester City si logra pasar contra el Real Madrid creo que sería una final muy buena que te cuento acá Diego tenemos una quiniela entre el equipo aquí de desayuno de campeones y este Miguel yo creo que dice no habrá Champions porque a él le tocó ya nomás le queda el Napoli y el Chelsea creo a mí me había tocado en el papel me habían tocado los mejores me había tocado el Liverpool el Tottenham la Juve y qué otro y el no me acuerdo y el Chelsea no o el Bayern y el Bayern el Bayern Múnich el Bayern Múnich la Juve el Tottenham y el Liverpool y yo ya me hacía campeón pero está dando sorpresas la liga bueno tienes a la Juve ah no la Juve va a quedar campeona yo por eso estoy tranquilo pero más allá de eso pues ya se me está quitando ese colchón de equipos que tenía yo tengo al Atlético y al este y al Manchester City o sea yo tengo vivos a todos entonces yo creo que me voy a llevar la quiniela se la lleva a Carlos yo estoy con Valé ah traigo a Leipzig también imagínate ese llega a la final se la lleva a Carlos verdad Miguel Ríos Miguel Ríos trae al Cruz Azul creo también en la quiniela a los rayados se me hace que este año sí es el bueno a la la lead y esos no 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 me ves posibilidades a de esperar que tú nices Diego ya para para este pues para no quitarte mucho el tiempo platícanos el proyecto que traen ustedes allá entre varios este generadores de contenido la propuesta que vi que sacó charlas de fútbol el fútbol no se para platícanos un poquito de esto que de dónde surge la idea en qué va a consistir digo para que también se le dé difusión a estas buenas ideas que están tomando generadores de contenido como ustedes bueno pues como no podemos hacer nuestra vía normal aunque sí que tratamos de grabar y de seguir emitiendo contenido pero a un ritmo menor porque al final tenemos que grabar desde casa lo que hemos hecho ha sido reunirnos muchos reunidos a distancia por supuesto muchos creadores de contenido relacionados de fútbol ya sea gente de YouTube comentaristas de la televisión narradores también incluso gente de Instagram de Twitter para hacer una semana del fútbol y ofrecer a la gente directos de tres horas al día desde el pasado lunes hasta este domingo y cada hora una persona tematizándolo como quiera para seguirse entreteniendo y para intentar que el fútbol no pare a pesar de que literalmente haya parado pero bueno eso estamos intentando hacer para hacer más llevadera esta cuarentena que ya casi termina esperamos como dices que se aprenda sobre todo que esta sea una lección para la prevención y para que la gente pues ahora sí que visualice realmente lo que lo que se manifiesta lo que viene siendo esta esta pandemia que tome una justa medida de lo que está pasando ¿no Diego? Sí eso sobre todo que se aprenda y que los países donde no ha llegado aún aprendan de los errores que hemos cometido aquí en Italia y en España sobre todo también este virus ha traído muchas cosas malas pero estamos viendo también gestos muy bonitos China mandando material ahora que ellos ahí ya han superado el pico del virus mandando material a Italia y a España para superarlo gente siendo generosa aquí taxistas regalando carreras a la gente que no se puede pasar de un sitio a otro o gente joven ayudando a hacer la compra gente mayor que no puede salir de casa porque tiene un mayor riesgo con lo cual pues bueno son momentos complicados pero también hay que quedarse con lo bueno y sobre todo eso allí que todavía no lo tenéis tan fuerte aprended porque las cosas están muy complicadas pues Diego pues te agradecemos mucho la intervención el que nos habías tomado aquí la llamada para platicar precisamente de este tema y esperamos pronto vernos que no sea que no sea distancia que podamos estar vueltos a reunir en el tema del fútbol en una cancha en un estadio compartiendo lo que es este este deporte que nos une a todos los que nos encanta el fútbol sí sí a ver si voy pronto para allá que ya os he dicho antes he hecho de menos aquellos días a ver si el próximo partido que vamos juntos es alguno de la conca champions o algo así para que vengas a ver a mis rayados acá no nomás los veas allá en medio oriente la carnita asada eso yo vamos carnita asada de Miguel sí Diego porque te tocó una carnita asada medio sui generis allá cuando estuvimos en el desierto acá sí te va a tocar la verdadera aquí no aquí no se va a tomar bebidas calientes ni nada por el estilo se va a hacer con una buena hielera unas buenas carnes y una buena música de banda y hecha por mí principalmente eso es yo voy por eso en cuanto pase todo esto a ver si podemos verlos pronto chicos sin problema querido Diego te agradecemos mucho Cuete y un abrazo saludos Diego un abrazo chao grande campoy pues sí ahí vemos ya de de viva voz cómo está pasando un tema que para México incluso ya lo vemos distante pero que ahí viene ojalá y no llegue como pasó allá pero ya lo vimos el fin de semana iban a jugarse los partidos y de repente sabes qué se acabó todo pero creo que aparte hablábamos esto también de la cultura de la gente por eso también hacía esa pregunta porque estamos acostumbrados a la cultura del no pasa nada de todo está bien de cero previsión de si no tenemos las cosas palpables y en el momento haz de cuenta que no existen y es algo de las actitudes quizá no no con dolo o no con ganas de hacer daño ni hacer las cosas mal pero de que mucha gente y muchos estados ahorita de la república me toca ver algunos casos que que no tienen aún un caso de coronavirus o de covid-19 y por eso no están empezando a tomar las medidas que ya están tomando otros estados es decir no cancelan clases porque todavía no se ve ningún este afectado en el estado al menos de manera oficial y apenas los estados donde ya está empezando a ver casos son los que empiezan a quitar las clases a cancelar partidos a hacer todo este tipo de medidas creo que esa medida la prevención es la que nos puede sacar de un problema como el que vivieron Italia y está viviendo España también fíjate que se percibía como que México iba lento en tomar medidas radicales para para no contagiarse pero creo que de unos cinco días a la fecha las medidas se han tomado de forma acelerada y creo que las pertinentes y sin necesidad de que haya explotado tanto el número de casos en el caso que nos atañe que es el deportivo creo que la liga hizo bien no esperara que se completara esta jornada a puerta cerrada sino digo o sea que iba a ser a puerta abierta y luego en el de Chivas se cierra fue paulatina la medida digamos pero en pocos días se toma esa determinación porque la liga y lo hemos visto en miles de casos pudo haber esperado el clásico de no espérense ahorita 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 cerramos la puerta porque económicamente por ejemplo el tema el Cruz Azul América es el clásico lo que le cuesta a la liga cerrar un partido de estos Monterrey y Chivas con la racha que traía Chivas era un partido importante pues para una taquilla para la venta de lo que de lo que se hacía dentro del estadio pero en este caso hizo muy bien la liga con bueno celebramos los del viernes a puerta abierta pero no sabes que ya párale hasta aquí y antes de que terminara la misma jornada determinar que hasta ahí quedaban los partidos ya no se iba a continuar creo que eso esa medida acelerada este es buena es buena en este caso en cuestión en cuestión deportiva se comenzaba a ver dudoso con la celebración una puerta abierta de los juegos del viernes se empezaba a cuestionar un poquito a la liga de las medidas que no estaban tomando en ese momento pero creo que como bien dicen ustedes se reaccionó rápido después de eso la cuestión deportiva quedó bien bien cerradita la CONCACAF obviamente fue la primera en meter las manos al ser una organización que tiene sede en Estados Unidos y que tiene un enfoque en todo en el continente pues en la confederación la liga MX fue digamos la última en tomar estas medidas pero terminó haciéndolo me parece oportunamente sin esperarse a mucho más y sin pensarla mucho digamos creo que las medidas deportivas se están tomando de manera adecuada falta ver que la gente y que todas las personas que en este momento nos encontramos aisladas digamos de cierta manera en nuestras casas sin buscar mucho contacto público verdaderamente tengan esa responsabilidad social y no se tomen como vacaciones estos días ahora habrá que exactamente que sea que sea un tema de responsabilidad y en ese tema de responsabilidad yo les pregunto ¿creen que la liga se retome en un mes? ¿no se retoma? ¿se va a acabar así? ¿van a ser una ya ves porque hay mil escenarios que si así se termina y se va a la liguilla que si la liguilla se quita ¿qué creen que vaya a pasar en ese sentido? porque si es también una cuestión o sea no nomás es cerrar es ¿dónde metes en el calendario lo que queda? y eso es lo interesante de pensar ahorita porque creo al menos de que ustedes me corrijan es un caso sin precedentes lo que está sucediendo en cuestión deportiva que tenga que detenerse a nivel mundial absolutamente todo como platicábamos con Campoy el semestre deportivo está quedando completamente cancelado con las previsiones que se están tomando y al ser una liga de un torneo corto el que tenemos en la liga mexicana pues al cortar un semestre estás cortando totalmente la continuidad de un torneo sabemos que de por sí es muy complicado en torneos cortos tener ese periodo entre los dos torneos para hacer pretemporada para el mercado de transferencias y todo y ahora cortando de tajo la continuidad de la liga ¿qué resolución tomará? no lo sé quizá terminar la liga y como tú dices irse a una liguilla con los equipos que están actualmente en las primeras posiciones o anular el campeonato o depende yo creo también hasta qué fecha tenga que llevarse esto o recortar el torneo siguiente el 85 como en el 85 cuando que todavía no habías nacido Miguel que no sabes ni qué onda pero no sabes ni qué era el 85 fue campeón fue el torneo ah fue por el terremoto correcto sí y qué medida se tomó en ese entonces se recortó el torneo porque de aquel tiempo eran temporadas largas bueno pero era torneo largo es correcto se recorta se hizo un mini torneo que el que fue llamado pro de 85 que también fue parte de recortarlo para meterse en toda la actividad de organizar el mundial del 86 o sea pero pero fue el que ganó rayados ¿no? no la América la América ganó uno y rayados ganó otro fueron dos pro de 86 ajá es que eran dos fueron dos pro de este ah yo fíjate que lo veo lo veo bien porque además las confederaciones están tomando algunas medidas como estas de de ya posponer la la Eurocopa y la Conmebol posponer la Copa América eso ayuda a los campeonatos locales a que se puedan este terminar un poco más allá este de junio entonces ya no ya el calendario no queda tan apretado creo que hay tiempo para que se reanuden sin problemas las ligas ya estaban avanzaditas quedan pocas fechas este creo que sin problemas se van a poder reanudar las ligas en el caso de la liga reanudarse con todos los juegos la liga por ejemplo la liga MX por ejemplo la liga MX queda el suficiente quedará el suficiente tiempo creo para poder reanudarla y jugar la liguilla a doble este aunque yo creo que podrían ponerle por ahí alguna doble fecha eso seguramente tendría que haber varias dobles fechas sí este para poderlo terminar de forma que también los jugadores tengan algún descanso en el periodo de verano verdad porque pues no no vas a juntar los torneos porque si este repercutiría en el en torneos posteriores pues sí en ese sentido yo creo que si se tiene que o sea se va a respetar ayuda no que los torneos internacionales se vayan hasta el otro año que muchos muchos clubes iban a ceder a esos jugadores en esas épocas pero sí también tienen que considerar el hecho de que tal vez se tenga que jugar dobles jornadas apretar el calendario en lo que resta del tiempo sí yo no veo necesidad de que el torneo vaya a tener que terminar ahorita y determinar un campeón o jugar una liguilla inmediata este porque si determinan un campeón este así inmediato Cruz Azul y no no sería como que la forma tan anhelada por el Cruz Azulismo de ganar otro título de esa manera no se sacaría ninguna espina y creo que al final de cuentas sería en blanco de más carrilla pobre Cruz Azul la única que gana fue gracias al COVID y luego lo que les decía que México tomó la determinación de parar todo cuando no hay tantos tantos casos entonces creo que aquí se puede frenar el problema que debería de hacerse de esa manera por supuesto ahora falta ver falta ver la evolución de esta pandemia falta ver hasta qué día hasta qué mes va a llegar estas medidas previsorias la pauta la están llevando obviamente las grandes confederaciones las grandes federaciones del deporte ahora qué tanto riesgo podrán correr los Juegos Olímpicos con lo que está ocurriendo a nivel global están en riesgo buena pregunta sí que yo creo que se va a ser digno de análisis en otra ocasión un programa dedicado precisamente a los Olímpicos porque sí ellos dijeron que se mantiene entonces pues hay que ver mi pronóstico va a nacer en diciembre vamos a ver y este va a depender mucho del día a día de cómo vaya evolucionando esto porque sabemos que esto en cuestión de días cambia muchísimo y así se han estado tomando las decisiones por parte de ligas confederaciones y todas las autoridades deportivas por llamarlo así correcto pues vámonos vamos a dejarlo en la mesa para un próximo capítulo de desayuno de campeones nada más Miguel si quieres despedirte y rápidamente decirnos cómo está allá Monterrey en este tema antes de despedirte cuéntame así de rápido y ya para despedir el programa así de rápido yo creo que no difiere mucho de lo que se está viviendo en otras partes de la república ya hay algunos casos sonados aquí en el estado de Nuevo León la gente bueno varía mucho te topas gente todavía en centros comerciales en restaurantes etcétera menos obviamente yo estoy en mi casa yo no he salido no pienso salir y creo que es la mejor manera de prevenir a que vengan más casos y entonces si nos metamos en un problema serio yo creo que ustedes por allá han de estar similar exactamente pues vamos a ver cómo evoluciona esto nos vemos Miguel en la próxima edición desayuno de campeones nos vemos en la próxima edición esperamos que con un panorama más claro y más agradable de esto que está pasando hasta luego nos vemos hasta luego antes de irte dale like y comparte nuestro video suscríbete a nuestro canal y activa la campanita no te pierdas de nuestras anécdotas dinámicas y quinielas que tenemos para ti sigue nuestras redes sociales nos vemos en la próxima edición de nuestra nos vemos en la próxima edición